Sí, no, fue una ronda excelente, nada de decir. Empecé un poco rara, con 3 patas a la 1 con bogey, y de ahí empecé a pegar la bola bien, porque cerca la 2, cerca la 3, y de ahí me solté. Buen juego, perfecto era, nada de recriminar. No, la bola, el ball striking fue perfecto, perfecto, casi siempre fairway y colpe al green, muy preciso todo el día. No metí largos patas, eran siempre más o menos dentro 10 pies, siempre, quindi sí. Fue complicado, fue complicado, porque ese año fue muy difícil, no pasar un corte por toda la temporada era... Venta pesante, venta muy pesado, pero bisogna estar ahí, seguir trabajando, confío mucho en lo que estoy trabajando, y esperamos que sigan procediendo su por esa ruta.